Amigos, L. Conce desde Lagos de Moreno, Jalisco, Procesiones de Dinamita, me encuentro con la Puerquisa Extrema. La Puerquisa Extrema se hizo presente aquí en Lagos de Moreno, desgraciadamente se lleva la derrota en esta noche. Mira mis brothers, venimos a hacer el batidillo, el cochinero, venimos a hacer que Lagos de Moreno se enamorara de nosotros. Esta vez nos tocaron los ídolos de aquí, pero la segunda vez toda la gente va a ver quién es la Puerquisa Extrema. Al final de la contienda, Sansón, pide un duelo de máscara contra máscara, pero ustedes deciden que primero que se jueguen los campeonatos. Mira mis brothers, serían mejor primero los campeonatos y después las máscaras. Los campeonatos no nos importan, los campeonatos no nos importan tantos. ¿Cómo ven mis brothers? Dicen que los campeonatos nos importan o nos importan más las máscaras de ellos. Campeonatos para empezar y después vamos a ir partiendo, para que esto se haga sabroso, se haga el cochinero y se haga el batidillo. La gente estuvo muy prendida al momento de la contienda, la verdad que la gente disfrutó esta contienda. ¿Cómo se sintieron ustedes esta noche? Nosotros nos sentimos bien contentos porque hicimos repelar a la gente, hicimos el batidillo. Ganar o perder nos importa, sino hacer el maldito batidillo que estamos acostumbrados a hacer, donde nos paramos. Porque aquí, aunque no hubieran querido, todos fueron puercos. Y la verdad, hicimos el batidillo a toda la gente. Ay, no, los lagos de Moreno, nada. Aquí la Porquisa Extrema vino a hacer todo. Va, que va, agradecemos por sus palabras y gracias por el espacio. Y un saludo que le quieran enviar a toda la gente de Guadalajara que los están viendo. Un saludo para toda la gente de Guadalajara, de parte de la Porquisa Extrema, porque aquí, en Guadalajara, todos somos puercos.